Buenos días, estamos con Yolanda Quiroga, gerente de ARL Liberty. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Conferencia Internacional ORP en Colombia, ¿qué le está pareciendo un poco? Excelente, yo creo que nosotros como país ganamos mucho en tener aquí estos eventos internacionales que permiten a nuestros clientes participar y estar al día con lo nuevo que está ocurriendo en el mundo en temas de prevención. Estamos felices aquí en Colombia por tener la ORP este año. Es gerente usted en Liberty, cuéntenos un poco qué es lo que hacen y qué proyectos tienen a largo plazo. Ok, nuestra ARL es una ARL pequeña dentro de este mercado, sin embargo con un foco particular para empresas del sector mediano. Tenemos un equipo muy importante de proveedores en prevención, un equipo robusto en prevención que nos ha permitido llegar a todas estas empresas y generar un valor agregado en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos resultados excelentes y queremos seguir en ese camino en este sector del mercado. Eso es en particular en lo que trabajamos. Y por supuesto de la mano de eso tenemos unos programas muy especiales en temas de cuidado del trabajador en lo que para nosotros es el foco de nuestra gestión y es la reincorporación temprana de nuestros trabajadores y su rehabilitación integral, por supuesto. ¿Cómo se debe cuidar al trabajador? ¿Por qué es tan importante para ustedes? El trabajador es nuestro hijo y lo digo no solamente de manera figurativa, sino así debe ser. Cada vez que nosotros estemos al frente a un trabajador debemos considerar que es nuestro hijo en que en un futuro va a estar allí sentado en un lugar de trabajo y merece todo el cuidado, no solamente en el trabajo, sino fuera de él. Su bienestar es lo que logra que las empresas puedan ser productivas, puedan ser rentables y por supuesto que es un aporte no solo para la empresa sino para el país. Entonces por eso hay que cuidarnos, por eso tenemos que cuidarnos. ¿Qué importancia tiene la prevención aquí en Colombia y también que si es importante que un congreso de estas características se haya celebrado aquí en este país? Sí, digamos que aquí en Colombia tenemos una historia de muchos años en temas de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, creo que a raíz de la ley 100 del 93 se dio un impulso particular a este sistema de riesgos laborales que ha permitido mirar y generar una conciencia diferente frente a los temas que en principio podrían sonar ajenos a las empresas. Creo que hoy hemos madurado mucho y la asistencia a este congreso forma parte de observar cómo para nosotros estos espacios son de la mayor importancia. Además estamos a puertas de la implementación de una legislación que establece un sistema de calidad para seguridad y salud en el trabajo. Creo que vamos por el camino que corresponde. Creo que es muy importante lo que estamos haciendo y la presencia de este congreso, reitero, lo confirma. Muy bien, muchas gracias y gracias por la entrevista y que disfrute de lo que queda de congreso. Muchas gracias a ustedes por estar en esta ciudad.